En la que es Sabiduría Maya Zolkin Un camino de autoconocimiento Viernes 6 De septiembre Del 2019 Tenemos el día de El guerrero Autoexistente Can Seb El quino día Número 56 Tenemos luna creciente Excelente día Para usar la creatividad Para pulsar Alguna intención Aquí nos encontramos En el Zolkin En la trecena Maya O onda encantada Del caminante del cielo Estamos en el peldaño Número 4 Y el guerrero Zip Clifo Maya Número 16 Es el arquetipo De 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 Trascender El ego Es el arquetipo de cuestionar Con inteligencia Nos recuerda Que la mayor batalla que enfrentamos En esta encarnación En esta encarnación Física Humana No es afuera Es adentro Es con nosotros mismos Con nosotras Mismas Trascender El ego Esa personalidad Que nuestra mente Ha creado Con la cual Nos identificamos Y sentimos Que nuestro valor Que el valor De las personas Depende De las posesiones De la cantidad De dinero Que uno gana De los títulos Solamente son papeles Que está experimentando Nuestro espíritu encarnado Esta experiencia Es transitoria Eventualmente Dejamos el cuerpo Físico Hay más No se acaba Aquí Este es el verdadero Maya Esta es la verdadera Ilusión Es la ilusión Del ser Es lo que significa Maya en sánscrito Los mayas Nos quisieron Dejar saber Que no nos perdamos En el Maya Cuestionar Con inteligencia Crear Nuestra propia Experiencia El mago Es la intrepidez Es la Autodisciplina Buen día Para disciplinarnos En En alguna Meta Que queremos Realmente Llegar Obtener En sombra Es una Energía Aguerrida Podemos Entrar En alguna Discusión Fácilmente Podemos Ser Impacientes Egos Caminando El cuerpo Me importa Mucho Como me veo ¿Verdad? Es importante Prestar Atención Al cuerpo Pero Podemos Identificarnos Tanto Que creemos Que somos El cuerpo Somos La conciencia ¿Por qué decimos Mi cuerpo? ¿Quién es Mi brazo? Si no diríamos Cuerpo ¿No? Como que mi cuerpo Hay Más La espada De una Guerrera De un Guerrero Es La mente La utiliza Con Inteligencia No deja Que la mente Lo utilice Como a la Mayoría Es ese Diálogo Interno Lo que nos Guía Nos impulsa A hacer Ciertas Cosas Ese Ego ¿Verdad? Usualmente Nada más Nos causa Situaciones Desarmónicas Porque el ego La mente Siempre anda Buscando Lo negativo De las situaciones Lo peor Preocupándose Se va al pasado O al futuro Pensar Con exceso En el pasado Es igual A depresión En el futuro Preocupación Un buen día Para enfrentar Los miedos El guerrero Es valiente Una guerrera Es valiente Y la valentía No es Carecer De miedo Una persona Valiente Reconoce Sus miedos Y los Enfrenta Cuando los Enfrentamos Desaparecen El tonal Cuatro Numerología Maya Los cuatro Puntos Can Autoexistente Es la vibración Para definir En esta Trecena Maya Definimos Ciertas Situaciones Para alcanzar El propósito Que nos marca El caminante Explorar Liberar Creencias Limitantes Viajar Y lo hacemos Con la energía Del guerrero Cuestionando Siendo valientes Trascendiendo El ego Definir Es importante Ser conscientes Para crear Nuestra experiencia Y definir Ciertas Situaciones Que sabemos Que ya terminó Un ciclo Que es bueno Separarnos Por Por el bien De De uno Y también De la otra Persona Si es el caso De alguna Relación Todo lo que se ha Compartido En el camino Tuvo que ser Así Y cerrar Ciclos Porque nos puede Costar el Cerrar Ciclos Y nos podamos Quedar En relaciones Tóxicas Desarmónicas Hay que Separarse Especialmente En lo familiar O sea Sin importar Ahorita Personalmente Están sucediendo Una serie De De Situaciones A nivel Solamente Me Me hablaba Con dos De mis Hermanas Pero ahorita Se ha dado Una dinámica Un poco Disfuncional Por la cuestión Del testamento Ya fue casi Un año Desde que Falleció Mi madre Y ciertos Acuerdos Que se habían Tomado Se rompieron Y Bueno Ahorita Esto Enseña Pero Pues me estoy Separando Ahorita Personalmente De esta Situación No quiero Ver nada Realmente Ya con Lo del Testamento No quiero Ir a firmar No quiero Hacer ya Nada De eso Que sea Lo que Tenga Que ser Básicamente El porcentaje De lo que Habían Dejado Que es A mi No me Interesa Pero nada Más Por dar Datos Es el Dos Por ciento Otra Hermana Media Hermana Se llevó Como Un Cuarenta Veinte Y Quince Y Quince Por ahí Va Todo Hubo Manipulación Malos Manejos Siguen Manejando La casa Que era De De Mi Madre Sin dar Cuentas Y La casa Tiene Diferentes Búngalos Que se Rentan Y Se Generan Pues Aquí En México Es Una Cantidad Unos Mil Quinientos Dólares Una Cosa Así Y No No A mi No me Han Dicho Nada Absolutamente Ellos Creen Que Como es Dos Por Cientos Pues yo No Cuento ¿Verdad? Es Todo bien Disfuncional Y Digo Esto Porque Es Mejor Separarse Amorosamente Les deseo Lo mejor Y que sea Lo que Tiene Que Ser Pero Es Muy Triste Cuando La Gente En Un Momento Te Dice Que Va a Hacer Algo Se Llega Un Acuerdo Y Luego Es Muy Fácil Romperlo Realmente ¿Verdad? Y Como si Nada Fuera Y Cada Quien Pero Cuando No Se Puede Confiar En Alguien Súper Desagradable Y Vuelve O sea Ya No Recuperas La Confianza Entonces Bueno Definir Cerrar Ciclos Yo Estoy Cerrando Ciclos Y Ahorita Empiezo Un Ciclo Muy Importante Porque Este Ciclo Básicamente Ya Es Y Lo Puedo Sentir Es Solo O sea Son Ustedes Que Son Mi Familia Realmente Personas Que Vibran Similar Que La Mayor No Conozco No Tengo Un Contacto Físico Pero No Se Necesita Ese Contacto Físico El Saber Que Hay Alguien Que Te Apoya Sin Importar La Distancia Entonces Ahorita Los Perritos Y Yo Realmente No Cuento Sé Que Cuento Con Ustedes Con Varias Personas Me Lo Han Hecho Saber Pero Realmente Ya En Lo Familiar Si Siento Que Estoy Cerrando Ya Un Ciclo Que Se Puede Ver Triste Pero Pero Es Parte No Es Como Que Te Tienes Que Mantener En Contacto Si La Situación Es Tóxica Entonces Es Mejor Cerrar Y Que Cada Quien Siga Su Camino Y En El Plano Espiritual Nos Volveremos A Conectar Pero Sin Mala Onda Sin Sin Odio Con Resentimientos Es Fácil Poder Caer En Eso El Ego ¿Verdad? A todos Nos Pasa A mí Me Pasa Y Por eso Más A las Situaciones En Vez De Reaccionar Porque Es Fácil Reaccionar Entonces Definir Guía El Humano Y Son Las Decisiones Ahorita En Mi Caso Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales El Humano Es El Glifo Maya Número 12 Y Es La Vibración De Libre Albedrío Por eso Estamos Aquí Podemos Hacer Como Queremos Pero Hay que Responsabilizarnos Y es Fácil Cuando Suceden Situaciones Tensas El Ego No Y Y Yo Le Ayude Y Yo Hice Esto Y Mira Como Te Paga Y Todo Y Uno Cargarse Entonces Bueno Calmarse Si Voy a Participar No Sé Cuál Es El Proceso Porque Han Hecho Fui Una Vez A Firmar Algo Que Ni Sé Que Porque Había Llegado Un Acuerdo Con Una De Estas Hermanas A Que Yo Iba A Fluir De Alguna Manera Verdad Y Y Bueno Si Se Mantenían Ciertos Acuerdos Se Rompen Y Realmente No Te Avisan O Te Avisan De Una Manera Que Ves Que Ya Todo Está Está Con Una Intención Como Como De Hacer Mal De Dañar A fin De Cuentas Te Comienzas A Dar Cuenta De De Todo Eso Y Y Bueno Es Fácil Tomar Decisiones Impulsivas Pero Te Das Cuenta Que No Lleva A Ningún Lado Entonces Bueno Evitar Tomar Y Responsabilizarnos De Las Decisiones Que Tomamos Porque En El Momento Cuando Es El Ego Se Siente Muy Bien Como Hicimos Aquí Muy Sabroso Ya Le Dice Un Merecido Ya Castigue A Esta Persona Por Su Comportamiento Que Nos Creemos Que Sabemos Cómo Debe Ser Y Luego Nos Arrepentimos Entonces Usar Más La Inteligencia Emocional El Kin Análogo Que Es La Energía Afin Es El Aliado Y El Aliado De La Noche Akbal Glifo Glifo Maya Número 3 Y La Noche Akbal Es Ese Oscuro Misterio Que Nos Brinda Sanación Que Nos Brinda Paz Descanso Entendimiento Y El Aliado Es Los Sueños Mis Sueños Han Estado Muy Interesantes Soñado Soñado Personas Que No Había Visto En Mucho Tiempo He Estado Tranquilo En El Sueño Lugares Que Que bueno Ya no Conozco Pero Anteriormente Como que Soñaba Era un Lugar Agradable Pero Yo Quería Tener Un Interés De Donde Estaba Y Como Llegaba A mi Casa O sea Según Yo Mi Casa Mi Hogar Pues Donde Vivo Verdad Porque Como que Yo Estaba Medio Perdido Y Como que Si A donde Estoy Esto O sea No Tenía Ni Una Idea Es Como si Te Dejaran En Un Lugar Que Está Bien Pero No sabes Si Nadie Te Dice Que Si Es México Que Si Es Sudamérica Norteamérica Etcétera No Sabes Pero Es Agradable Y Eso Es Importante Porque Los Sueños Te Dicen Mucho Como Estás Vibrando Hubo Un Tiempo Donde Como que Me Daba Ansiedad Y Yo Quería Saber Y Buscaba Y Le Preguntaba A las Personas Y Luego No Me Contestaba Y Etcé Y Bueno Tiene Que Ver Con Nuestro Hogar No Y Ese Eventualmente Regresamos Pues Al Plano Espiritual Y No Es De Como Que Quiera Regresar Ahí Pero Como Que De Tu Hogar Y Bueno Los Sueños Prestar Atención A Los Sueños El Kino Oculto Poder Oculto De La Serpiente Chichan La Serpiente Glifomaya Número Número Cinco Y Es El Poder De De Realmente Responder A Las Situaciones En Vez De Reaccionar Esta Hermana Que Les Digo Que Había Llegado Un Acuerdo Y Que Bueno De Alguna Manera Pues Para Mí Lo Rompió Por Sus Acciones Y De Lo Que Se Había Acordado Este Su Sello Y Ella Es Muy Impulsiva Muy Impulsiva Ella Es Es Característica De Que Hasta En La Tienda Si Alguien Por Ejemplo En La Fila De Cuando Vas A Comprar Comida Y Todo Eso Ves Que A veces Hace Una Fila Si Alguien Por Ejemplo Se Comporta De Una Manera Que Ya No Considera Como Como Debe Ser O Dice Algo O Alguna Cuestión Así Impulsiva Y Se Avienta Y Ahorita Siento Que Sus Decisiones Son Basadas En Eso Especialmente Que Se Comenzó A Juntar Con Otra Media Hermana Que Pues Realmente Es Miki Antipo Es Una Tierra Y Somos Totalmente Opuestos Una Hermana Que Súper Material Lo Único Que Le Interesa Es El Dinero Los Títulos Todo Eso Y Está Muy Bien Y Gana Buen Dinero Y Tiene Mucho Dinero Y Es Muy Rica Y Y Como Yo No Tengo Y Vivo Muy Simple Pues Yo Luego Tiende A Burlarse Y Hacer Como Burlas De Como Si Vivo Como Una Persona Que No Tiene Dinero Pero Bueno Siento Que La Influenció Cuando Me Dijo Porque No Se Hablado En cuanto En cuanto Comenzó a juntarse Y luego Lo negaba Y mentía Pero Había Cierta Información Que era obvio Que estaban Pasando tiempo Juntas Yo supe Que ahí Iba a haber Un problema Porque sabía Que la Influencia Aunque Es una Persona Fuerte De alguna Manera Siempre La Influencia Porque la Otra Pues Me Alucina O sea Me Me odia O sea Me odia Es algo así Que Ni lo puedo Explicar De tanto Que es Pero Siempre Ha sido Así Siempre Ha buscado Como Como soy Tan opuesto Entonces Como decir Mira Ese camino Que camina Ese no es El correcto El camino Es Este Lo material Y todo Y bueno Pongo estos ejemplos Para compartir Lo que pasa En familias Y más En testamentos Herencias Y cosas así Como un ejemplo No estoy ardido No es así Es parte Si alguien Ha visto Los videos Es algo Parte De mi También Es como Una terapia Para mi Como Yo hablo Con los perritos Y todo Pero no Comparto Con nadie Estoy solo Todo el tiempo Ese es parte De mi camino Entonces Hablar Pero no necesito Por eso Les digo Es como Que estoy Hablando Con alguien O sea No es como Que necesito Alguien Que esté aquí Físico Como muchas Personas El El Kinantipoda Es el reto El desafío Del día El enlazador De mundo Simi El poder De la muerte El desafío Del desapego El desafío Hoy es Desapegarnos De alguna Persona Situación Relación Yo lo estoy Haciendo Y soltando Sin enojo Ni nada De que Así es Es parte Del Maya Y cada Persona Nos enseña Y gran Apoyo Que me Brindó Me ha Brindado Mi Hermana Dos De mis Hermanas Especialmente Desafortunadamente Luego Se las Cobran Muy caras Eso Siempre Ha sido Así No O sea Que me Doy cuenta Que lo Que dan No es De corazón Es como Para manipular Si te doy Y todo Entonces Vas a ser Como yo Quiero No Y cosas Así Y Es muy Desagradable Entonces Soltar Alguna Persona Alguna Situación Es A diario Se nos Pide Que transitemos Ciertas Muertes Simbólicas Una Enfermedad Una Separación Pérdida De trabajo Etcétera Pero Aceptar Y no Quedarnos Atascado Es fácil Quedarse Atascado Especialmente En este Castillo Blanco Norte Del Cruzar Que es El Soltar El Desapego Es el Castillo De la Muerte Y Practicar El Desapego Hasta Del Mismo Desapego En esta Trecena Maya Wanda Encantada De El Caminante Aquí Vamos Y Y El Caminante Estos 13 Días Nos Invita A Explorar Los Espacios A Liberar Creencias Limitantes Por Ejemplo En Cuestión De Lo Familiar Mucha Gente Se Queda En Situaciones De Familia Muy Tóxicas Por Sentir No Es Que La Familia Es Todo Y La Familia Es Lo Más Importante Y Es Lo Único Y Los Únicos Que Van Estar Ahí Para Cuando Necesitas Eso No Es Cierto O sea Son Individuos Piensan Y Y Bueno Estamos En Dualidad Entonces Pues Si Liberas Esa Creencia Y No Te Sientes Mal Y Aprendes A Estar Bien Contigo Mismo Contigo Misma Vas A Estar Bien No Vas A Necesitar Como Personas Para Que Te Hagan Feliz O Te Hagan Sentir Bien Viajar Tienes La Oportunidad De Viajar Hazlo Explora Y El Espacio Para Vigilar Más Importante Es Nuestro Espacio Interno Es Nuestra Mente Puede Ser Nuestro Mejor Amiga O Nuestro Peor Enemiga Y La Mayoría Nos Puede Costar Verdad Manejar La Mente Y La Mente Nos Maneja Y Si Lo Estás Pensando Quien Te Hace Enojar Te Controla Sin Que Te Des Cuenta Gratitud Infinita Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Una Una Herramienta Que Te Ayuda A Conocer Más Las Tendencias Energéticas Tu Vibración Tu Vibración En Luz En Sombras Cuáles Son Tus Dones Tus Energías Aliadas Cuáles Son Tus Desafíos Cuáles Son Tus Propósitos De Acuerdo Una Sabiduría Ancestral Información La Cual Tiene El Potencial De Mejorar Tu Vida Qué Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Misma Para Que Las Cosas Cambien Invertir En Nosotros La mayoría De Las Personas Invierten En Algo Como Que Sienten Que Les Da Un Placer Una Felicidad Momentánea Por Eso Los Centros Comerciales Están Tan Llenos Son Puras Personas La mayoría Infelices Que Sintiendo Que Comprando Les Da Una Felicidad Y Por Ahí Me Y Eso Y Es Eso Y Bueno La Felicidad Es Una Decisión Personal Y Para Entender Eso Hay Que Conocernos No Hay Mayor Sabiduría Que El Autoconocimiento Queremos Que Todo Cambie Y No Queremos Cambiar Nosotros No Invertimos En Nosotros En Información Es Lo Más Valioso La Luz Es Información La Oscuridad Es Falta De Información Si Te Interesa O Alguno De Los Factormaya.com Hay Un Enlace Con Toda La Información Te Reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino In La Kesha Hay Un Huna Kuh Eva Maya Emma O